Con el aporte del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el miércoles 18 se llevó a cabo en la Escuela de Arte Manuel Belgrano un taller de alfarería y construcción de tomo patero. El mismo estuvo a cargo del profesor Daniel Mendoza y tuvo una excelente concurrencia de alumnos. Acá tengo madera salina, que es la madera de obra, la de encofrado. Ahora vemos las medidas. Hasta cuando vean la forma, se puede hacer con madera de palet, pedazos de madera. Para acelerar pongo tornillos autoperforantes por el taller, pero puedo ir clavo, tornillos. Lo fundamental es la base que vamos a hacer ahora, que tenga peso, un plato arriba y asentarse y que tenga esta cuestión de peso y cuando uno patea que tenga ese movimiento. Y después todos los tips que hacen al arcillo. Daniel Mendoza es el capacitador que ya ha llegado de la mano de Cultura Provincia, que está con toda una oferta de diferentes talleres. Nosotros hemos elegido el torno este alfarero patero para que quede como elemento también de la Escuela de Arte y del uso de profesores y de alumnos. Así que bueno, gracias Daniel. No, por favor, gracias a ustedes. Ya te dejo en manos de los alumnos. Bien, vuelvo a repetir que esto sí me parece importante aclarar sobre todo con la responsabilidad de lo que es Cultura Provincia. La oferta de talleres que hay son, o por lo menos los que me competen a mí, son de construcción de torno y todo lo que es mural o muralismo en la provincia de Buenos Aires. Cuando sale esta propuesta de alfarería, el programa era hacer talleres de alfarería. Que esto implicaba una continuidad en el tiempo del docente, en el cual había que elegir en la provincia de Buenos Aires alfareros. Como la realidad de la provincia en muchos lugares se trató de tener programas provinciales pero que sean como un puntapié. Entonces ahí es donde, yo igual más allá trabajo en Cultura, en el Ministerio de Cultura, como por historia yo tenía contacto con el torno y tuve un taller hace muchos años, entonces este programa es esto, lo real es, enseñamos a hacer una herramienta y algunos tips para que puedan trabajar lo mínimo de alfarería. Pero no es un taller de alfarería. Me parece importante aclararlo porque hay que manejarse con honor a la verdad y a las capacidades de cada uno y algo más importante en esta cuestión, sería una falta de respeto, por lo menos lo considero yo así, dictar un taller de alfarería, más allá de que el abanco, como dirían, habiendo tan buenos alfareros en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno tiene que dictar un taller, tiene que traer lo mejor. Entonces yo no me considero como lo mejor en alfarería. Entonces por eso me parece que hay que ser sincero con ustedes, es la construcción de una herramienta y los tips básicos para poder utilizarlo. Lo importante es que tenga el peso de abajo. Para que mantenga la dinámica en gira. Empezamos. Lo que tenemos que hacer es un plato, algo pesado abajo. Entonces juntamos madera, las que tenemos, un clavo en el centro, hacemos un círculo. Este círculo sí tiene una medida, que tiene que tener menor a 90. ¿Por qué menor a 90? Porque toda la estructura tiene 90. Entonces este plato tiene que ser menor a 90. 5, mido para acá, hago el círculo y corto. La forma de cortar es una madera muy landa, con serrucho o si no con amoladora, con disco de corte, tener cuidado con las manos. Una vez que está, vamos a darle el refuerzo, el soporte, para sostener toda esta estructura. Vamos de vuelta. No hace falta que esté totalmente prolijo. No hace falta que sea un círculo perfecto. Lo importante es que esto tenga peso. Entonces, esto ya estar en casa se arma y se vuelven a desarmar para ver si funciona, que así lo son. Esto es el disco. El plato de abajo. En realidad es ahí. Esto puede ser como venga. Saco, vuelvo a poner, vuelvo a sacar. Ahí va. Para que pueda entrar bien. Esta la estoy poniendo para cuando pongo el centro aquel, lo podamos atornillar. Ahí sacás. Vuelvo a sacar. Es un campeón. Para el otro lado. Perfecto. Vamos a parar. Bueno, ahí andamos. Esto sería lo básico. Esto sería lo básico. Vamos a armar la otra parte. Son dos maderas de 70. A ver, yo cuando digo madera de 70 y madera de 90, es porque salió de 70 y de 90. Pero eso lo pueden adaptar ustedes como realmente quieran. Y esto viene ahí. Y la base, que acá ya está, esto iría en el piso, que acá después ponemos el problema. Bien. Bien. Entonces viene esto. Y esto acá. ¿Va? Esto. Después viene acá. ¿Se va viendo? Tengo ahí. Este igual acá. Y repetimos exactamente esta misma estructura, pero al revés. Cuando digo al revés, esta madera para afuera y esta para arriba. Nos está quedando un cajoncito simple. Este cajoncito se banca el peso, se banca la movilidad. Después se puede reforzar y tuñar como ustedes quieran. Pero como lo básico, con esto, alcanza y sobra. Entonces. Pues hay momentos que da ganas de trabajar con clavo. ¿Qué es serio? Pensé que me iba a causar gracia el chiste ese. No, porque ahí ya hay agujeritos que están hechos. Bien. Ahí está. Esto sería la base. En esta base, después, ponemos esto. Ahí. Ponemos Ruhleman. Y esto funcionaría. Esto viene acá. Acá ya permite girar. Esto viene acá. Esto viene acá, que ahora se aprieta bien. Ruhleman. Este se golpea este Ruhleman. Y esto ya gira. ¿Ven? No es mucho más que esto. Pero para poder armar esto, primero tenemos que armar aquello. Porque tenemos que pasarlo. Ahora se van a dar cuenta. Venimos acá. Esto viene acá. Esto viene acá. Ahí está. No importa. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Listo. Lo ponemos con la llave. Después reforzamos. El Ruhleman que estaba por ahí. Está apuntando a otra manera. Alguien que invoque en el Ruhleman. Vamos con el de arriba. Lo que tendremos que haber hecho es. Ahora, el ayudante de llave. Vení, ponés. Y el ayudante de llave le da la llave mientras le damos acá. Se la pongo al revés. Para una cuestión de refuerzo. Ahí. Acá. Vamos a dejar el más fácil, dale. Bueno, gracias a la consideración por la edad. Dos más acá. Nada, no tardamos nada. ¿Se está muriendo esta máquina? Sí. Ahí va. Dejá que me la meto cuando... Está medio. Para atrás. Otra más para adelante. Otra más para atrás. Otra más. Perfecto. Listo. Ya me... Ya me... Ya me... Buenísimo. Dejen tener muy bien los giros. Sí, están bastante centrados. Ahora, si yo te digo de qué. Mido, busco el ángulo justo, tiro a nivel, es mentira. Sí, sí, sí. Esto es. Mido la mitad, mido la mitad. Y con la agujereadora, para devastar, para hacer el agujero este, la agujereadora se te mueve un milímetro para allá, otro milímetro para acá. Siempre mueve. Y para hacer el caladito esto, de esto también. Entonces, por lo general, siempre va a autobuscar tener su centro. Sí, otra cosa también, que si vos te haces uno para usarlo en tu casa, te acostumbras, por más que esté descentrado, y lo usás toda la vez. Y nos está faltando esto, que vamos para hacerlo ahora, a aquel piso, porque le tenemos que poner una pata y la otra pata. Gracias. 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 Gracias.